En Canacín, ante la problemática de inundaciones, se realizó la limpieza de alcalterillado en varias zonas de la ciudad, como en las calles de San Francisco, Villa de Oriente, con el objetivo de evitar que se acumule el ahoga por las lluvias. Para Eclipse Televisión, informó Pedro Carrillo. Eclipse Televisión Digital